Bueno, aproximadamente a las 17.15 entraron a mi casa. Yo llegué a las 20 y me encontré con la novedad que me habían usurpado la casa, robándome bastos elementos como televisor, cuchillo, máquina de sacar fotos, celulares, dinero. Y bueno, estábamos haciendo una evaluación con mi señora para ver qué otra cosa más nos está faltando. ¿Seguro? Porque cuando llegaron el desorden era de importancia. Yo cuando llegué de trabajar a las 10 y media, bueno, eso es lo que era. Parecía que estaba bombardeada la habitación, todo dado vuelta, acá el vidrio roto de la puerta del patio. Es una desolación, una bronca que te da. Tanto que uno trabaja, ¿para qué? Porque viene un sinvergüenza y te roba todo. No es así, ¿viste? ¿Ustedes pudieron hacer la denuncia? ¿Vinieron los peritos? Sí, 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 hicimos la denuncia enseguida, después de las 8 de la noche, cuando yo me encuentro en una situación tan desagradable, vino la policía, vinieron varios patrulleros, y a la una de la mañana vinieron los peritos, entonces tomaron muestras de huellas, las huellas dactilares, ¿no? Bueno, ellos hicieron todo el trabajo, y después ya se retiraron, y nosotros pudimos ordenar un poco, levantando los vidrios, cerrando los cajones, ordenando la habitación, todas esas cosas. Quedando uno con la amargura de esta situación, ¿no? Que está pasando acá en Azul, que no sé por qué está pasando, no sé si hay mucha inseguridad, y espero que las autoridades tomen cartas sobre el asunto, y le den más fuerza a la policía, para que actúe de otra manera, ¿no? La justicia, ¿no? Entonces, para que estemos más protegidos, porque estamos muy desprotegidos en toda esta situación. ¿Ustedes fueron los únicos que han sufrido este tipo de robos de día, o hay vecinos que les comentaron situaciones similares? No, anoche casualmente vino un chico que está acá por Irigoyen, y me dijo que hace un mes aproximadamente, entre las 8 y las 9 de la mañana, le entraron a robar a la casa de él. Y casa de por medio, me comentó también él, que le habían entrado a robar a la señora, como a las 11 de la mañana. O sea, que están actuando de día. De día, plenamente de día. Esto me llama poderosamente la atención, que están actuando de día. A mí me estudiaron, me estudiaron bien. En realidad, lo que hay que hacer es estar atento y básicamente, bueno, dejar todo cerrado aunque nos vayamos temprano. Sí, no dar tampoco información, fijarte con quién hablás, Vite, porque vos pensás que a veces son amigos, pero te terminan clavando el puñal por la espalda y bueno, te llevan lo que vos con sacrificio fuiste comprando mes a mes, porque todo lo que tenemos acá fue todo con sacrificio nuestro. Él ahora se jubiló, que puede disfrutar de la casa, vos fijate, tenés que estar con una incertidumbre que si salís, no sabés con lo que te vas a encontrar. Es toda una cosa, una situación rara que uno, Viste, vos lo ves por televisión cuando le pasa a otro y vos decís, uy, pobrecito, mirá lo que le pasó, cómo le dejaron la casa. Cuando te toca a vos, eso es una impotencia, un asco. Yo anoche sentía olor de otra persona en la casa. ¿Dormir? ¿Qué vas a dormir? No podés dormir. Viste, vos sentís un ruido, vos estás atento. A veces se te van abriendo las ventanas y se te meten por el patio, se te meten por adentro. Vos no sabés qué hacer. No podés descansar, no sos dueño de disfrutar tu casa. No tiene ningún derecho de venir a llevarse de lo que vos compraste con tu plata, con tu sacrificio. Viste y darte vuelta a la casa con una impunidad, como si fuera su propia casa. Trabajó como si fuera dueño y señor de la casa. Trabajó como si fuera dueño y señor de la casa.